Capítulo 19 El dolor de un Saiyajin. Goku. Pero que demonios estás diciendo Margarita. Margarita. Así como lo oíste Son Goku yo ya no soy más tu esposa, yo me casar con uno de los hijos de el nuevo dios supremo Yamosi. Goku. No. Moldita seas Yamosi. Goku se transformaría me la doctrina egoísta así yendo a atacar a el hijo de Yamosi quien no se esperaría el golpe, así saliendo disparado lejos, mientras Margarita se enojaba diciendo. Margarita. Te voy a matar Son Goku y luego me llevaré a tus dos hijas para entregárselas a Yamosi. Margarita atacaría a Goku el cual esquivaría su golpe sin ningún problema, Margarita al ver esto comenzaría a dar más golpes los cuales eran esquivado fácilmente por el Saiyajin. Goku en un momento recibiría un golpe el cual le daría en el rostro haciéndolo retroceder unos cuantos metros, Goku al mirar quien lo había golpeado diría. Goku. Eres un moldito canalla. Sujeto. Siente honrado ya que serás aniquilado por el gran Aiko. Goku. Con que ese es tu nombre moldito insecto Isi. Si así es y yo soy un ser superior, mucho más poderoso que tú así que admite tu derrota Son Goku. Goku. Solo eres un fanfarrón. Isi. Bien infeliz te demostraré mi verdadero poder. Isi comenzaría a elevar su ki de una manera monstruosa el cual dejaría a Goku un poco sorprendido ya que ese superaba por poco a la doctrina egoísta. Isi. Bien observa el máximo poder del poderoso Isi. Goku. Déjame decir que estoy sorprendido que una sabandija como tú tenga ese poder, pero también decirte que no te tengo miedo de una basura como tú. Isi. Ah solo eres una basura. Isi se lanzaría a atacar a Goku el cual al ver la acción de Isi se pondría en pose de pelea así esperando a que Isi lanzara el primer golpe, Isi le lanzaría un golpe al rostro de Goku el cual sería bloqueado por Goku el cual le devolvería una patada a Isi quien la esquivaría por poco. Goku y Isi empezarían un intercambio de golpes y patadas en la cual se verían bastante parejos. Margarita quien solo observaba lo que pasa con su nuevo prometido estaría con una cara de enojo. Goku en un momento le daría un golpe a Aiko el cual lo haría retroceder unos metros, Goku sin perder más el tiempo le daría una patada de hacha en la cabeza a Isi quien saldría disparado hacia el suelo, Goku se teletransportaría abajo de Isi y comenzaría a cargar un poderoso Kamehameha para acabar con Aiko. Hasta que de pronto miraría un ataque el cual estaba a unos escasos centímetros de golpearlo así son poderlo esquivarlo lo recibirá de lleno saliendo disparado hacia unas montañas las cuales al contacto se harían polvo. Isi caería al suelo así chocando contra el suelo, Margarita la cual había lanzado el ataque que impactó a Goku, se acercaría a curar a Isi quien haya estar completamente curado se levantaría muy molesto y miraría hacia donde había salido disparado o Goku el cual ya se había recuperado del ataque que Margarita le había lanzado. Goku. Vaya no pensé que los ángeles fueran tan cobardes como para atacar por la espalda. Margarita. Bien, nadie dijo que se iba a jugar limpio o si son Goku. Goku. Si creo que nadie especificó reglas así que entonces así será. Isi. Yo sé que ese no es tu verdadero poder Son Goku así que porque no demuestras de lo que eres capaz. Goku. Vaya así que entonces sabes que este no es mi máximo poder. Isi. Me ofende Son Goku, se nota a leguas que ocultas tu máximo poder, así que porque no demuestras de los que eres capaz. Goku. Bien, después no te vayas a arrepentir. Goku comenzaría a aumentar su ki de una manera bestial, Aiko se quedaría bastante sorprendido y arrepentido de sus palabras a lo cual comenzaría a retroceder unos pasos y moldecir a Goku. Goku seguiría gritando así transformándose en el Ultra Instinto Fase 2. Isi miraría sorprendido la imponente mirada de Goku y comenzaría a temblar. Goku. Bien estoy listo comencemos. Isi. Eres un moldito canalla. Goku se lanzaría así a Isi el cual no esperaría a Goku el cual le habría conectado un golpe en el rostro de Isi. Isi saldría volando, Goku miraría así mirando a Margarita y le daría un golpe la cual la noquearía muy fácilmente. Goku después de eso iría así a donde había salido disparado Isi quien apenas se estaba recuperando, Goku miraría a Aiko y le diría. Goku. Yo pensé que los hijos de el supuesto dios llamó si serían mucho más fuertes, pero veo que solo son unas basuras. Isi. ¿Qué? ¿Qué dices? Te demostraré quién es la basura. Goku. Bueno es normal la basura siempre será basura. Isi. Ah eres un moldito infeliz. Isi se lanzaría a darle una patada a Goku quien la esquivaría con suma facilidad. Goku le daría un golpe en el estómago a Isi el cual le haría escupir sangre rápidamente. Simplemente le daría un golpe así haciéndole retroceder unos cuantos metros, pero atrás aparecería Goku quien le daría una patada que lo lanzaría hacia arriba. Goku sin perder más su tiempo aparecería arriba dándole un poderoso golpe de mazo a Isi quien nuevamente estaría descendiendo, pero ahora si Goku le lanzaría un poderoso Kamehameha el cual le daría de lleno a Isi. Isi sin poder hacer nada simplemente sería arrastrado por el poderoso Kamehameha, Goku solo estaría viendo como uno de los hijos de Yamos y estaba a punto de morir. Así después de eso el Kamehameha impactaría en el suelo y haría una explosión que alzaría una cortina de polvo que no dejaba ver a Goku. Goku, después de que la nupe se disipara se veía a un Isi bastante herido y al borde de la muerte arrastrándose para poder escapar de Goku quien solo sonreía. Goku descendería lentamente hacia donde estaba Isi así poniéndose enfrente de él y diciéndole. Goku, creo que tu padre estaría tan decepcionado de tener un hijo que es un inútil y que es simplemente una basura. Isi, eres un moldito bastardo. Isi con las pocas fuerzas que le quedaba le lanzaría una ráfaga de Niagoku quien sin el mayor problema la desviaría. Goku, vaya parece que el bastardo aún tiene un poco de fuerzas, bien entonces creo que es hora de terminar con esto. Goku le apuntaría con uno de sus dedos a Isi en el rostro mientras este comenzaba a brillar, Goku se dispondría a disparar hasta que escucharía una voz. Voz, vaya, creo que te subestime demasiado. Goku, ¿quién demonios dijo eso? Voz, detrás de ti. Goku voltearía así viendo a un sujeto que solo con su mirada imponía terror, aunque Goku solo lo estaría mirando fijamente. Goku, ¿quién carajos eres? Sujeto, vaya veo que eres muy irrespetuoso ante el nuevo rey del todo. Goku, ¿con que tú eres ese moldito de Yamoshi? Sujeto, vaya que bien que lo hayas descubierto. Goku, si ha llegado la hora de que mueras así que más vale que te prepares. Yamoshi, bien veo que tienes la suficiente confianza para enfrentarme, quiero que ataques con todo lo que tengas. Goku al escuchar eso sin dudar pasaría a la fase 3 de la doctrina egoísta y sin previo aviso se lanzaría a atacar, Yamoshi solo miraría a Goku con aburrimiento así cuando Goku estaba a punto de impactar su puño con Yamoshi este último. Le habría acertado dos golpes en el rostro los cuales harían que el Saiyajin se detuviera en seco y retrocedería unos metros. Goku miraría esto con una cara y nuevamente se lanzaría al ataque así dando varios golpes y patadas la cuales eran fácilmente esquivadas por Yamoshi quien se limitaba a esquivar. Goku estaría frustrado al no poder darle un solo golpe a Yamoshi este último al ya estar aburrido de Goku comenzaría a atacar, Goku al ver eso trataría de esquivar los golpes, pero le era imposible ya que estos eran demasiado rápidos. Así Goku comenzaría a recibir una paliza de parte Yamoshi quien sin compasión torturaba a Goku quien solo estaba gritando del dolor que sentía. Hine y Sharoto quienes estaban ocultas por órdenes de su padre saldrían al escuchar los gritos de desesperación de su padre, estas dos se dirigirían hacia donde se encontraba su padre, al llegar se quedarían impactadas al ver como su padre era torturado por un sujeto que no conocían. Goku al ver que sus hijas habían llegado les gritaría. Goku. Sharoto. Hine. Largase de aquí. Yamoshi. Voltearía hacia donde se encontraban las hijas de Goku, las cuales al escuchar las palabras de su padre se pondrían a llorar y comenzaría a volar para irse, pero serían detenido por un sujeto de gran estatura el cual era uno de los hijos de Yamoshi. Goku al ver esto intentaría ir a salvar a sus hijas, pero sería detenido por Yamoshi que con una patada lo lanzaría a suelo así este impactando, después Yamoshi lanzaría un poderoso ataque el cual Goku no podría esquivar ya que apenas se estaba recuperando así recibiendo de lleno el ataque el cual levantaría mucho polvo así al dispersarse este se miraría un Goku muy mal herido y al borde de la inconsciencia. Goku lo último que pudo ver fue como Yamoshi golpeaba a sus hijas para después desaparecer junto a sus hijos y Margarita quien ya se había recuperado. Goku intentaría moverse, pero sería imposible así viendo impotente como sus hijas eran llevadas por aquel sujeto que le había quitado todo lo que más amaba. Goku antes de caer inconsciente miraría una silueta que le diría. Silueta. Goku estás bien. Así Goku caería inconsciente con lágrimas en sus hijos al saber que ya no tenía más a Margarita y sus hijas que eran su razón de existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!